¿Cómo estás viviendo estos partidos en tercera división? Volviste del Mundial y el cuerpo técnico te comunicó que te iba a utilizar en tercera. No, bien, creo que sumando minutos, preparándome de la mejor manera posible para lo que se viene, ¿verdad? Venís de capitán, ¿te desmotiva bajar a tercera cuando todos esperábamos verte como jugador de Peñalol en primera división? No, creo que la ilusión como jugador y estar en el primero es una ilusión bárbara, ¿verdad? Pero creo que hay que demostrar humildad, estar en el tercero y, bueno, demostrar que estoy acá y que soy del club, ¿verdad? ¿Hablaste con alguno de los referentes del equipo, con Pacheco, te han aconsejado? Sí, siempre tenemos diálogos con el Toni, Marcelo, creo que son referentes que hay que sacar cosas positivas de ellos. ¿Y qué te dijeron para llevar adelante este momento? No, que siguiera trabajando el día a día, que se venía algo muy lindo para disfrutar como es el Mundial, ¿verdad? Creo que va a ser una experiencia inolvidable. ¿Cómo está Carlos Valdés físicamente? Bien, hoy va a ser fútbol. ¿Va a ser titular hoy? Hoy hay dos partidos mezclados, hoy no hay titulares y suplentes, y muchos chicos no van a ser fútbol, o sea, hoy no hay un equipo titular. Pero ya pensando en el fin de semana, ¿puede llegar a estar en el once inicial, Valdés, debido a la recuperación que ha tenido, sobre todo desde lo físico? Parece que pueden estar todos, están todos habilitados, el equipo se va a saber el sábado cuando lleguemos a Rivera. ¿El único que no juega hoy es Salayeta o también va a formar parte del equipo? No, no, hay varios que no juegan. Hoy no hace fútbol el Japón Rodríguez, Pacheco, Retavizcayas, Salayeta. ¿Peñarol no aceptó la invitación de Flamengo para el partido amistoso? ¿Fue una decisión técnica? Las fechas, o sea, había que jugar el miércoles en Ríos, se llegaba acá jueves, y el viernes había que viajar seis horas a Rivera. O sea, no daban los tiempos. Gracias por ver el video.